Telebachillerato Michoacán Telebachillerato Michoacán se instituyó en el 2010, siendo gobernador del estado, el compañero Leonel Godoy Rangel, se instituyó con el fin de dar estudio de preparatoria a los jóvenes de las comunidades rurales donde la población estaba más alejada del centro más cercano de preparatoria, aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros o más. Profesor, usted habla de fortalezas, platíquenos, ¿cuáles son esas fortalezas por las que los jóvenes tendrían que inscribirse en algún telebachillerato? Nuestra institución cuenta con cuatro fortalezas. La primera fortaleza es de que el telebachillerato está en casa y atiende a una área donde hay influencia de dos, tres, cuatro comunidades o más y que puedes acudir al telebachillerato caminando. Y la segunda fortaleza es de que cuenta con gratuidad absoluta, no hay cuota de inscripción. La tercera fortaleza es de que cuenta con las cuatro áreas del conocimiento, físico-matemático, químico-biológico, histórico-social y económico-administrativo. De tal suerte que los jóvenes que estudian en el telebachillerato al egresar pueden ingresar a estudiar cualquier carrera que elijan. La cuarta es que vamos a hacer un seguimiento, ya lo estamos ordenando, ya estamos trabajándolo, para tener un padrón de todos los alumnos que ya están cursando en nivel medio superior, lo que son tecnológicos o universidades. Para que entonces tomemos los acuerdos o convenios necesarios para que a los jóvenes egresados del telebachillerato que van a estudiar una carrera allá en los tecnológicos, aparte de que haya gratuidad también continua, como lo es en el telebachillerato para su inscripción en todos los semestres al cursar la carrera, también aparte pueda dárseles prioridad para que tengan una beca. Y así nosotros, desde los telebachilleratos, hacer el acompañamiento con los jóvenes para que podamos fortalecer su permanencia, la continuidad de sus estudios y puedan egresar satisfactoriamente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de su visita aquí a nuestro municipio de Marabatío? Y de la misma manera, de la gira que está realizando por los diferentes municipios del oriente del estado de Michoacán. Estuvimos reunidos el día de hoy con el señor presidente municipal de Marabatío, y acordamos cómo fortalecer la infraestructura de los edificios que están en construcción, y que desde luego también ver cómo fortalecemos a los alumnos, a los maestros con tecnologías de la comunicación. Ya tenemos un acuerdo para que se les pueda dotar de computadoras, tanto a maestros como alumnos, donde hay un equipo de trabajo de conjunto para que estas computadoras que estamos consiguiendo, en el mercado local, en el centro comercial X que se determine, ahí cuestan 6 mil pesos las computadoras. Nosotros las estamos adquiriendo por 3 mil pesos, y de esos 3 mil pesos, el diputado Tony va a aportar mil pesos, el presidente municipal de aquí de Marabatío aporta otros mil pesos, y el alumno aporta mil pesos, de tal suerte que vamos a estar entregando el día 6 de septiembre del presente año, 150 computadoras, para abarcar así las necesidades de las 3 comunidades, para abarcar las necesidades de los 3 bachilleratos, y de esta forma los alumnos cuenten con esta fortaleza tan importante, esta herramienta tan importante como lo es una computadora. En el caso, un ejemplo, en el caso de Santiago de Puretzícuaro, son 17 alumnos que egresaron de la preparatoria, y todos están inscritos al día de hoy en una universidad, en un tecnológico. La computadora va a ser de gran utilidad, y por solo mil pesos que ellos aportan, tendrán su computadora. Bueno, profesor Francisco, le dejamos nuevamente la pantalla de Telemar, para que usted les haga una invitación a todos esos jóvenes, que están deseosos de cursar el telebachillerato aquí en Michoacán. Por estas razones y muchas más, las que te hemos comentado, hay la gran oportunidad para que puedas ingresar al telebachillerato más cercano, en Santiago de Puretzícuaro, en Rancho Guadalupe, o en Palomas. Te invitamos, están las puertas abiertas. ¿Los requisitos cuáles son? Que hayas terminado tu estudio de secundaria. En cuestión de la edad, no hay edad. Hay gratuidad, y aparte, al ingresar, te vamos a tramitar tu seguro social. Para que principalmente, bueno, hay jóvenes, madres solteras, o hay jóvenes también que están casadas, tienen sus bebés. Pues, estudiar la prepa, te garantiza la facilidad de contar con seguro social. Además, inmediatamente, empezamos a escribir para que puedas participar en una de las becas de transporte, de alimentación, de Prospera, de beca futuro, del gobernador del Estado, nuestro gobernador Silvano Adrioles Conejo, que está intensamente trabajando y muy interesado, porque todos ustedes, los jóvenes del área rural, puedan tener al alcance de su mano, en su casa, la preparatoria y de este nivel, de un excelente nivel, con toda la capacidad para que puedas hacer una carrera. Vamos con toda esta fortaleza y este buen ánimo, e invitamos no únicamente a los egresados ahora de la telesecundaria o secundarias, invitamos a todos aquellos jóvenes, hombres o mujeres, que por alguna razón no hicieron la preparatoria, y que bueno, aquí está la oportunidad. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a usted, profesor Francisco Mora, y también amigos y amigas de Telemar, muchas gracias por habernos acompañado.